Después de tanto venir al baile, de perderme en la multitud Volver a casa sin compañero, sin saber que insistías tú Llegó la noche que me bailan, una cincuenta que me atrapó Lo que pensaba que era una sombra, me vergüenza de mi canción Una morocha con orca, de verdad que se metea Se acoparando mi corazón, de sus caderas murió, murió Una morocha con orca, de verdad que se metea Se acoparando mi corazón, de sus caderas murió, murió De su prontito hay que no ser dueño, y de su espalda con mi lado